La moto velocista Wanda León Suárez de 16 años de edad, quien sufrió un grave accidente el pasado 18 de mayo, mientras se preparaba para competir en el Italica Women's International Cup en la ciudad de Monterrey, en México, será repatriada en un vuelo humanitario por la Fuerza Aérea Colombiana. La niña lleva aproximadamente dos meses en México y no había sido posible para su familia coordinar la repatriación de su familiar. Y para el cumplimiento de esta misión efectuaremos una escala, saldremos desde Bogotá, efectuaremos una escala en La Aurora, es un aeropuerto en Guatemala, de ahí directo hasta Monterrey y efectuaremos el mismo trayecto de regreso, ya con la niña, Monterrey, La Aurora, La Aurora y Bagué. La Fuerza Aérea Colombiana, a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal, atendió el requerimiento presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para repatriar a la deportista. La Fuerza Aérea Colombiana recibe una solicitud formal por parte de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. El comando de la Fuerza Aérea le asigna al CNRP el cumplimiento de una misión de traslado aeromédico de la niña Wanda León, es una deportista nuestra y baguereña. En la capital tolimense, Wanda será recibida por su entidad prestadora de salud, que le brindará el tratamiento correspondiente. Se espera que el vuelo aterrice el día 24 de julio, cerca de las 8 de la noche, en el aeropuerto Nacional Perales.